Muy buenos días Angelito, gracias por tu presencia, siempre muy generoso en difundir un poco lo que es el programa de este Santa Fe Juega. Hoy nos encontramos acá, en el Club Colón de San Justo, realizando lo que es un basque 3x3, femenino y masculino, categoría sub-14 y categoría sub-16. Y la verdad que, chocho, porque año a año el basque femenino tiene sus inquietudes, sus semillitas, se ha puesto hace un par de años para ir avanzando. Y bueno, hoy tenemos equipos de normal, equipos de técnica, de agrotécnica, así que la verdad que muy contento. Y bueno, por supuesto también los varones, quienes hacen basque en los clubes tienen la chance de participar, como quienes también no hacen basque. Vemos chicos que les gusta el basque, pero bueno, sistemáticamente hacen fútbol o hacen otras disciplinas, como natación, y se acercan a vivenciar esta jornada. ¿Todos los establecimientos educativos están representados hoy? Todo, todo, gracias a Dios. Bueno, agradecer enormemente a las instituciones que apuestan a este proyecto, que apuestan a esta participación. Sabemos que por ahí no es sencillo esto de que en algunos momentos del año van saliendo chicos de la escuela, propios. Pero bueno, está en la currícula de educación, es un programa que año a año viene teniendo una importancia en número de chicos en la participación, como lo ha sido este año que superó la cantidad de chicos del año pasado. ¡Gracias!